Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, ahora se rumorea que Optimus Prime podría tener su propio spin-off de Transformers y bueno, recordemos que este año en diciembre se estrenará el spin-off de Bumblebee pero en algún momento se habla de que Optimus Prime podría tener su propio spin-off y bueno, recordemos que las 5 películas anteriores de Transformers Transformers 2007, Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction y The Last Knight fueron dirigidas por Michael Bay y bueno, recordemos que Michael Bay ya no va a estar en el spin-off de Bumblebee y su lugar lo toma Travis Knight y bueno, recordemos que se va a hacer un reinicio en Transformers debido al fracaso que tuvo la película estrenada hace casi un año, The Last Knight y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao